Que me donan para poder seguir Recuerda que tenemos hoy un viaje de vida Quiero que más de gracia siempre a qué A la vida, a la vida, a la vida A la vida ¡Cántalo fuerte! Oye, abre tus ojos, mirarte a neva Disfruta las cosas, verás, creer bien la vida A la vida, abre tus ojos, mirarte a neva Disfruta las cosas buenas que quiero La, 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 la 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 Vigo y no sepas dónde vas Por donde eres y que te sentirás De que lleve estos pasos no se jodemo más Con la bendición de las santas no se verá Amor, 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 te amo amor Amor, amor, amor de mi madre tierra Amor, 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 te amo amor Amor, amor, amor de mi madre tierra Con él, abre tus ojos, mi vida lleva Disfruta las cosas buenas de ti, la amiga Abre tus ojos, mi vida lleva Disfruta las cosas buenas de ti La 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 la, la 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 Ope, abre tus ojos, mi vida lleva Disfruta las cosas buenas que entienden la vela Abre tus ojos, venga arriba Disfruta las cosas buenas Mi atención es que esta noche nos va a estar vigilando La cámara de los que son donos Ella se va a dar la red de decir Al ganador o al ganador En la camiseta que vamos a ganar esta noche Y lo único que tenéis que hacer es ¡Mailar con nosotros! 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 ¡Mailar con nosotros!